Hola toperos y bienvenidos a un nuevo video de top. Si eres nuevo en mi canal y aún no me conoces, yo soy Teicullo H y te invito a que me sigas en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, donde pasamos muy activos. ¡Comenzamos! Hola toperos, en mi video sobre corrección del valvo de rodilla con órtesis, ya sea plantillas o cafos nocturnos, siempre me hacen muchas preguntas de cómo las plantillas corrigen el valvo de tobillo y el valvo de rodilla. Por eso en este video vamos a resolver esa pregunta y les voy a explicar cómo las plantillas corrigen el valvo de tobillo y de rodilla. Bueno toperos, cuando tú colocas las plantillas sobre tu paciente, eso logra corregir las desvisiones porque alineamos su pie. Cuando hay patologías como el pie plano, causa un descenso de la bóveda plantada que causa que el pie se vaya en valvo. Entonces, este valvo repercute en la articulación de la rodilla simultáneamente y en la articulación de la cadera, lo que provoca esas angulaciones. Por eso, al usar la plantilla ortopédica, nosotros al colocar el pie del paciente le da el soporte que necesita en el arco y esto evita esas desviaciones. Además, topero que al usar las plantillas ortopédicas corregimos la pisada. Hay personas que tienen pisada pronadora, pisada supinadora. Entonces, ese tipo de pisadas favorecen las lesiones en los tobillos. Entonces, ese tipo de pisadas también provocan a largo plazo las desviaciones en la articulación del tobillo y de la rodilla. Por eso, al usar la plantilla, corregimos la alineación de la pisada. Bueno, toperos, hasta aquí el video de esta semana. Ya sabes que si te gustó este video, déjanos tu pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. También te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que recibas todas las notificaciones. Yo soy Tech Julio H. y nos vemos en el video de la próxima semana.